Navarro dice basta La paciencia del alcalde de Benidormo con el empresario de medios y comunicación Leopoldo Bernabéu ha llegado a su fin. Agustín Navarro ha presentado esta semana una denuncia en comisaría tras recibir amenazas en su teléfono móvil y ha solicitado en el juzgado una orden de alejamiento para que el presentador de televisión no pueda acercarse ni a él ni a su familia. Miren ustedes qué triste está este político después de haberle cortado la cabeza pero estoy seguro que es que lo haría mal lo haría mal y por tanto no tuve más remedio que cortarle la cabeza y parece ser que pegarle algún tajo en la oreja también le pegué. Cualquier vecino de Benidormo puede conocer personalmente el nivel de las amenazas de Bernabéu de Navarro y otros alcaldes o políticos de la Marina Baixa tan sólo tiene que encender el televisor en la frecuencia de noticias TV donde podrá comprobar como afirma el primer edil que se está incitando a la violencia contra su persona. El alcalde ha dejado claro que una cosa es la crítica política y otra muy distinta cruzar la línea de lo personal y más cuando se acosa e intenta perjudicar a tu familia. Y hace un año Navarro ante el cariz que llegaban a tomar las amenazas decidió testimoniar ante notario los mensajes recibidos en su teléfono móvil y esta documentación obra ahora en manos del juez quien deberá decidir cuáles son las medidas a adoptar para que la primera autoridad de Benidorm deje de temer por mi integridad física y la de mi familia. De manera simultánea a la formulación de estas declaraciones ante la prensa el alcalde de Benidormo recibió otro mensaje del mismo tono desde el teléfono de Bernabéu, mensaje que mostró a los periodistas presentes. El alcalde de Benidorm tiene ya interpuesta una demanda contra el empresario por atentado al honor así como una denuncia por allanamiento de morada, esta última basada en el hecho de que en el programa de televisión dirigido y presentado por Leopoldo Bernabéu se proyectaron imágenes de su vivienda filmadas tras presuntamente romper los cristales de la puerta de acceso. De cruzar la línea roja o de cruzar la línea personal que nada tiene que ver con el trabajo de uno o con la gestión de uno y lo que es muchísimo más grave que no es de recibo y que eso no se puede permitir y es que acosen a su familia. Hay interpuesta una demanda contra esta persona por el tema de incurias, calumnias, mentiras, etc. No a la crítica política, quiero seguir diciéndolo eso. Hay otra apuesta por ordenamiento de morada, saben de que hay unas imágenes que se toman desde el interior de la casa que compran un cía, que por cierto todo está colgado en la web municipal y que esas imágenes se ven en esa televisión. Por lo tanto la demanda está puesta en la Policía Nacional y llevan su curso. Decía, decía, ahora cuando el alcalde vaya, me acuerdo perfectamente, la visita a la cala calle Baldoví, en frente de Mercadona, esa visita fue. Ahora cuando el alcalde vaya a la cala, los vecinos le van a quemar la carpa, se la van a tirar, no sabremos si va a salir vivo de allí. El alcalde fue la visita a la barrio y como todas, de maravilla.